Ok, esto es Conexión Urbana, seguimos rompiendo. Anthony, Génesis y el señor especialista, el día de hoy tenemos una invitada. Es importante lo que está pasando ahora dentro de la música urbana con la presencia femenina. Sí, sí, sí. Últimamente estamos viendo que hay muchas chicas que tienen notoriedad, ya sea con música bastante agresiva, ¿verdad? Sí, sí. Pero, al menos, se están dejando sentir. Vamos a recibir con un fuerte aplauso acá en Conexión Urbana a Idel Muntaz. Hola, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Ok, el maestro que le gusta. Gracias, gracias. Lo primero que dijo, déjenmela a mí. Está bien, maestro. Déjame acomodarme. Déjame acomodarme. Déjame acomodarme. Un abrazo. Gracias a la gente que siempre está con nosotros, que lo está viviendo. De verdad, y en esta Navidad, desearle lo mejor a todos. De verdad que la pasen bien, que la pasen en familia. Señores, al pasito hay que darse su trago. Dama, hay que darse su trago. Claro que sí. Para poder entonar ya, y lo bueno a nivel de la música república dominicana, que chicas, que el talento y la capacidad tuya, yo creo que pueden hacer el trabajo que se necesita, para que muchos, muchos que a lo mejor todavía no han entendido lo que hay que buscar en este mercado, pues tengan un poquito de visión y puedan colocarse más allá. ¿Qué estamos trabajando? ¿Cuál es el concepto ya musical? ¿Cuál es el norte a seguir en tu carrera? Bueno, realmente nosotros comenzamos ya desde el principio con una idea bastante internacional. Realmente yo tengo una base, y Del Montaz no salió ni que de la nada, y Del Montaz estudió música profesionalmente. Sí. Y decidimos entonces emprender lo que ya era inminente para mí, básicamente, porque aparte de la música, duré como un tiempo desarrollándome en el negocio inmobiliario, trabajando bienes raíces. Ah, ya está pimpeada, tú está pimpeada. Ya, claro, porque la música. En tu casa es red. Para invertir. Para invertir exactamente en una propuesta que queríamos hacer nosotros mismos. Ok. Qué bueno. Qué bueno. Este proyecto, ¿viene de la mano de alguna disquera o tú estás trabajando solita? Totalmente independiente, con mi equipo de trabajo, que ellos básicamente desde el principio creyeron en el proyecto, cuando nos conocimos por cosas de la vida. Yo digo que eso son diocidencias, y a puro pulso hemos tirado para adelante. Ok. Traes a la mesa música urbana. Música urbana. Clean, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué hacer música urbana? Bueno. No, no. Tú decías hace par de días que era que el doble sentido era interesante porque al menos te ponen. Claro. Pero hay que ver si dentro de Clean ella lleva entonces ya el doble, ¿verdad? El volvo sin estar explícito. Y se aplica desde cualquier canción, canciones hasta de balada. O sea que en el reggaetón uno como que utiliza eso mismo y puede escoger o el reggaetón muy calle, o la música urbana muy calle, o también hice por el lado comercial. En un termómetro, ¿dónde tú te ubicas? Yo realmente ahora entré por lo comercial porque como que sentí poder hacer cosas que la gente se identificara y que la gente se lo vacilara y que niñitos pequeños puedan escucharlo y sea una música limpia. Pero, pero, realmente la música es un arte y es una expresión. O sea, si ya en el mañana me toca, qué sé yo, montarme una canción un poco más agresiva, lo trataremos de hacer de la mejor manera, pero con siempre esa finura. Lo importante es que ella abrera. Sí, no, no, no. La gente no tiene mente con eso. ¿Cuánto tú tú tienes guardado, más o menos, para la inversión de tu carrera? En este momento realmente se ha gastado. Se ha gastado. Ya tú vas a pasar el 2 millones de pesos. Se sigue trabajando el negocio inmobiliario. Hay que ponerle empeño. ¿Cuánto estamos hablando, más o menos, que ya tú llevas el presupuesto gastado? Es para una pregunta y... Llevamos unos dineritos, pero nosotros, la cifra no me encargo yo, de la cifra no me encargo yo. Hablen con el señor que está ahí detrás. Con el manejador. Claro, claro. Estábamos aquí, maestro, escuchando la canción y es una canción bastante interesante. De su primera letra dice como que no te voy a dar. Explícale a la gente. No pienso que te lo voy a dar ni siquiera porque ponga el wifi. O sea, eso no es como dice Natalí, que se lo dio a tu dito, no. Eso es al pago. Primero que todo, esta canción, ¿quién la escribe? Esta canción fue una colaboración de una servidora y con un amigo querido que también es demasiado, bastante buen artista. ¿Pero te pasó eso? Se llama Nilo, se llama Nilo. Fue pensado. Yo le dije a él, mira, necesito una canción, me voy a lanzar. Teníamos mucho tiempo intentando lanzar canción y no se podía. O la canción no se terminaba o al final cuando se terminaba la canción no vibraba conmigo. Yo, para sacar una cosa que no me guste, yo la dejo en gaveta. Ya. Entonces, una tarde la escribimos por chat. Y la fuimos a montar donde el productor, Petaca, que también es un muchacho jovencito. Pero es una historia tuya, ¿una historia tuya o de él? Yo tenía mucho, yo lo he escuchado. No, no, no. O sea, él escribió. ¿Una historia que la vivió tú? ¿La viviste tú o la vivió ella? Ninguno de los dos. O sea, ¿usted no vivió nada de eso? Bueno, sí, claro. Porque como mujer uno le toca cotizarse un poco, claro. Claro, claro, claro. Hay que continuar. ¿La propuesta? Pero lo bueno es que ella, mire, el tigre está bebiendo agua, hermano. Ya. El diablo. Dí a heresis, dí a heresis, dí a heresis con nosotros también. Maestro, nosotros hemos apostado a la calidad. Sí. Estamos, tenemos una campaña hablando de eso, de lo que es la calidad. El maestro, el especialista, habla del doble sentido. Pero yo creo que en estos momentos no es necesario porque tenemos fenómenos como la Rose, incluso la misma perversa que ha hecho canciones con buen contenido. Claro. Y han tenido su resultado. Entonces yo creo que un talento como ella que apuesta a la calidad, yo creo que nosotros tenemos que brindar ese apoyo. Que darle apoyo. Darle la plataforma a esos jóvenes. Sí. Que hay que impulsar porque antes decíamos, pero acá no hay mujeres. Sí. Ahora que hay esta camada de mujeres, tenemos que darle el apoyo. Realmente se le ha dado bastante apoyo. O sea, nosotros salimos y empezamos a probar. O sea, no hemos dicho que he hecho campaña, simplemente trabajando y haciendo las cosas de manera orgánica para ver cómo reacciona la gente. Y ha sido un boom. O sea, la gente estaba como que, wow, qué canción tan chula. De las chicas que están ahora mismo, La Perversa, Jailene, Toquicha, Nati Natacha, Karol G. Oye, ¿por dónde le empiezas? Y después, después de qué, Nati Natacha, Karol G. ¿Pero qué son esos? Son cantantes todas, ¿verdad? Imagínate. Eso es como que tú hablas de carne y empiezas por lo vivero. Sí. Coño. Es fácil. Es fácil. De las chicas, ¿con quién te gustaría colaborar? ¿En un futuro? Bueno, en un futuro a mí me gustaría colaborar con todas realmente. Pero a mí me gusta en particular una artista que mucha gente no la conoce. Pero ella realmente en el extranjero se está destacando bastante bien. Y Lenis Rodríguez. Ella es súper, súper buena. Y su letra es súper buena también. Pero de aquí, yo con cualquiera. O sea, a mí me gusta el género urbano, a mí me gusta en general. ¿Cuánto dembow tú tienes hecho ya? Dembow todavía ni uno. ¿Por qué no dembow? Todavía no. Porque con los ritmos que me identifico ahora, no está el dembow. Pero no lo descarto. Maestro, ¿usted cree que una muchacha que estudió música va a decir que... No, no. Claro que sí. No, pero ella necesita pegar. Claro que sí, claro. Cuando vienes a ver, ella lo puede hacer con un dembow. Pero la road no se pegó con un dembow. Sí, pero... La road no se pegó con un dembow. La road está pegada. Pero ella está hablando que lleva... La road está pegada todavía. Sí, pegó con... No, la road está pegada. Está pegadísima, claro. Ella tiene su nombre. Maestro, diga la verdad. No, 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 la road está pegada o no está pegada la road. Rosmaría no está pegada, señor. El nombre está todavía ahí. Hoy es 23 de diciembre. ¿Está pegada o no está pegada Rosmaría? Está pegada. Por cierto, hoy, por cierto. Está pegada hoy. Está pegada Rosmaría. Claro, claro. Y se escucha mucho en los barrios. Tú vas a tener que explicarme. Tú vas a los barrios, escucha la canción de la Ross en todas partes. Ah, está pegada. Está pegada, está pegada. Lo que pasa es que ella ya tiene 4 o 5 millones de pesos abajo. Yo creo que tiene que pensarlo. Y entonces también hace tu dembow. Tiene que hacer un dembow. Yo lo haría sin ningún problema. Por ejemplo, ¿te gustaría hacer algo con toquillas? Y ya, tú sabes que los videos de toquillas son un poquito explícitos. Son explícitos. Tendrás que ponerte un bebedor. Incluye. ¿Tú sabes? Otras escenas. Sí, sí. Otras escenas. Yo no descarto nada en un futuro. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! En un futuro, en un futuro. Por el momento, yo no. ¿Tú te atreverías a chulearte con toquillas? No, tanto así. ¿A ella le gustan las portadas? No, no, no. De vuelo a ese maestro. Por favor, vamos a dar las portadas. No, tanto así, no tanto así. Un beso femenino. Un beso femenino artístico. No, pero los representaríamos en otras dos mujeres. Yo, ah, ok. Yo no, pero los representaríamos. O sea, tú buscarías una doble. Que lo hagan ellas. Una doble para que pueda el papel tuyo. Sí. ¿Tú tienes pareja? Pase una pregunta antes. ¿Tú tienes pareja? No. ¿Tú tienes pareja? Nunca tienen pareja. No, no, pero ella porque es claro. Porque tiene una pareja normal. Ahora, el tigre se terminó de beber la agua. No, 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 no. ¿Usted tiene pareja? ¡Rai, vale más! Al hombre, al favor. ¡Dame nuestra ronda de agua! Sí, sí. ¿Tendría que posar desnuda para alguna revista y eso lo haría? Yo, enciéndose a que sea arte y que yo me sienta cómoda con el asunto. Maestro, ya me te tiró foto, maestro. No, pero en mi Instagram yo tengo fotos. ¿Desnuda? No desnuda, pero un poquito sexy, pero ya es a mi estilo. O sea, no son vulgares, pero son sexys. Dame tú allí, por favor. Y del montaje. Vamos a buscarla a ver. Bueno, señores, vamos a ver las fotos. Vamos a buscarla a ver. A ver las fotos cargadas. Y del así mismo. Pero son fotos con las que yo me siento cómoda y realmente son sexy, pero no son vulgares. Y del montaje, ya la vi. Otro tipo de fotos. Ah, pero tiene un tatuaje. Sí. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Tres. Ella canta bonito y también tiene. Podemos saber el primero por qué. Son bien discretitos. ¿El primero por qué? Este, Be Brave, Sé Valiente. Ok. Aquí tengo un corazoncito con un infinito. Y atrás el de la espalda que es un sol. El de la espalda. Sí. ¿Cuándo viene el de la cadera acá abajo? ¿Cuándo viene el de la cadera aquí abajo? Por ahora no, pero me gustan los tatuajes. ¿Para verte del espejo o para que alguien lo vea de espalda? Bueno, eventualmente alguien lo tiene que ver de espalda. Eso. Bueno, ya, ya, déjalo ahí. Ya, déjalo ahí. Ay, ya. Tira, tira, tira. Mira, mi amor. ¿Dónde la gente consigue tu música? ¿Dónde consigue más de ti? ¿Qué requiere para alguien para conquistar tu corazón y ese tatuaje? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos antes de...? Bueno, es que... ¡Uy! Daniel, ponla de nuevo, ponla de nuevo. Ponla de la mirada, ya tú sabes. ¿A quién ella miró así? Ay, 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 ay. ¿Cómo está el cliché ahora pegado? ¿Qué es? Ah, bueno, que... Mira, que la... Eso es representando... La portada de... Sí, la portada de la canción. ¿Alguien te robó tu corazoncito ya? Así, robado, robado. ¿En algún momento algún espacio de...? No, 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 no. Nosotros estamos enfocados, trabajando. No, pero antes... Ah, pero son 24 y una bebé. 24. Una niña, por Dios. Una niña. ¿Cómo es? ¿Eh? Pero bien. La vio la foto. Ponla otra vez, miren. Ponla otra vez, ponla otra vez, ponla otra vez, para ver. ¿Rostro tiene, eh? ¿Rostro tiene? Sí, sí, sí. No, rostro... Unos labios poblados de material. Yo represento a la mujer dominicana. La mujer que tiene su chicho, nada. Tú te has hecho algo, tú te has hecho algo. Nada. Todo natural y ejercicio. Mira esa pantorrilla, maestro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Este 24 de sin carne, maestra. Era bien gordita y rebajé una cuanta librita y todo está natural. Yo voy a seguir mejorando. Mujer dominicana, mujer real, celulita y toda la cosa. Ella es lo que tiene que vender su talento, maestro. Sí, porque maestro se fue al cuerpo, ¿no? No, pero espérate. Deje que ella muestre su talento, maestro. No, pero espérate, no, espérate. Mire ese rostro, maestro. Lo que pasa es, señores, que hay una realidad de muchos fans que están de aquel lado que también quieren verla a ella físicamente, ¿verdad? Y ella, una muchacha muy bonita, muy tallada. Ya, ya el género y la sociedad, esos parámetros lo han roto. O sea, ya cualquier persona que tenga seguridad y que haga bien su trabajo, mete mano. Eso es así. Tremendo, tremendo. ¿Dónde la gente consigue tu música? ¿Dónde la gente te sigue? Está ahora mismo disponible en todas las plataformas digitales. Acapella tiene que... Spotify, dígase Deezer, dígase YouTube. En YouTube tenemos un video buenísimo. La canción que está de promo se llama, ¿verdad? Callá. Callá. Callá, perfecto. Atención a las mujeres que son calladitas, que hacen su bobito tranquila. Callao, callao, callao. Piles mujeres haciendo bobos, calladitas, maestro. ¿Tú has comido robal? No, 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 no. No, 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 maestro, no entré ahí. ¿Qué es esto? Maestro, por una mujer. ¿Pero deben de desarrollar? Oye, maestro, una mujer que viene... Oye, señores, señores. Señores, hoy es el 23 de diciembre. Maestro, viene, fieta. Vi para de comer cerdo. Fieta, fieta. Sí aparece, madre mía. ¿Y aparece? Escuche a acapella. Sí, sí, sí. Vamos a darle acapellita para que la gente escuche la canción. Y obviamente, Daniela va a poner ahí el link del video para que la gente lo busque. Ok, dice así. Dale ahí. No piense que te lo voy a dar, ni siquiera porque ponga el wiki. Ten cuidado, papito, en el amor sí me dio triki. Podemos perrear, pero no te me pongas friki. Si no eres mi tipo, claro que me pongo piki. Soy hija del sandungueo, de los malos coros con todos los morenos feos. Si coge la calle, conozco todo el meneo. Cuánto flow versátil, bebecita, yo me veo. Eso, pero ya. Eso. ¡Vámonos! Bonito, bonito. Aquí lo hizo de gratis, hermano. Mucho talento. Lo dio de gratis aquí, Dios. Dígame. Está bien ahí. Lo dio de gratis. La canción. La canción. Puede seguir trabajando. Sí, 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 sí. Éxitos y estamos siempre a la orden. Gracias, señores. Vamos a comer, vamos a comer. ¿Qué tú vas a comer? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué tú vas a comer? ¿Qué tú vas a comer? Vamos a comer, señores. Salmoncito, salmoncito. ¿Vamos con un salmocito? Yo quiero el chivo, el chivo. Salmon, bendito. ¡Vámonos! ¡Me voy! Salmon, pero por favor. Venimos en prueba de Conexión Urbana. Vamos allá.